A ver gente, acabo de publicar el tweet para todo aquel que se quiera pasar por el directo Y es que verdad, he puesto la leyenda de la Zelda, la cual no aparece ni en el videojuego Bienvenidos a Zelda Majora's Mask randomizado Vamos a poner esto por aquí, el chat debería ponerlo, es que nunca suele haber actividad Así que, me da un poco igual, pues tercer ciclo, entre comillas Me había bajado el volumen Pero bueno, que welcome, welcome Seguimos con The Legend of Zelda Majora's Mask randomizer Última vez en el canal Y os recuerdo que esta serie es gracias a Nixie Gaming No gracias a que hayamos superado, que se yo, los 300 me gusta en series anteriores o algo así Que si hubo una, creo que la primera El primer episodio ya está casi en 4000 visitas Pero son visitas que no son de mis suscriptores La verdad Y ahora mismo, pues subir Zelda supone que toda la gente que se ha suscrito por el Den Ring Se desuscriba, o sea, siempre hay cosas, cosas malas a la hora de subir video Pero bueno Para el video de hoy, que vamos a hacer Vamos a intentar Dar provecho al gancho Ya que lo hemos conseguido Estamos haciendo aquí un poquito de rupias No sé por qué, no debería siquiera Pero bueno, vamos a llamar al caballito Y me voy a bajar el volumen, que me estoy quedando sordo O sea, ya me sé las canciones del juego No debería ponérmelo aquí A todo trapo, que luego ni me escucho Hay gente que hace trampas No sé cómo lo harán, la verdad Eso de para escucharse por sí mismo A sí mismos Por los cascos Pero que no se iba en el stream Una cosa muy rara, güey Vale, vamos a hacer las carreras Las carreras, ¿os acordáis que? Donde los Zora Iba a decir en el lago Ilia Pero es que esto no es lago Ilia Esto es No me acuerdo ni del nombre, la verdad No tenemos la canción de vuelo Para conseguir la canción de vuelo Seguramente Este en su pedestal Pero necesitemos La máscara de los Deku La cual no tenemos La máscara de Deku Nos podría solventar muchos problemas Pero bueno, de primeras Vamos a hacer eso Y había cofres por esa zona también Quiero recordar Y luego, pues no sé Hostia, un follow Laura Vale, vamos a aparcar aquí el caballo Y nos ponemos el gancho Let's go Vale, me gustaría que no me atacasen estos bichos Thank you so much Bueno, no sé si visteis el episodio anterior Pero La puntería deja mucho que desear La mía, digo La vuestra imagino que será mejor Yo creo que es por tema De que lo estamos jugando en un emulador Y los joysticks no responden muy bien Que se diga Vale, tenemos cofre aquí Danos algo útil La, 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 la Me han dado un mapa Que no me sirve de nada O quien necesita mapa en este juego Cuando sabemos que hay zona norte, sur Y Este y oeste Punto, ya está Vale, no había agujeros por aquí Ah, claro De todas formas no tenemos bombas Jiji, xd Vale Aquí en la versión original Nos deberían de dar Por ganar la carrera Ah Un bote Pero No es la versión original A ver señor Hostia, no he cambiado el tema De Z-target O target Lo tengo en pulsar Cuando de toda la vida Siempre hay que tenerlo en mantener A ver tú, bobo Ah, es daltonico No sabe que tenemos ropas blancas Con la Zora 3, 2, 1 Go Hostias Por Dios Ya empezamos Así dudo muchísimo Que pueda hacer La carrera bien Oh Dios Oh, una de 25 Ya voy retrasado Pero retrasado del todo Aparte que este corría muchísimo No Ahí Eso si le cago En un arete de estos Le cago en todos Hombre, igual le pillo A ver tú Señor Castor Vale Si antes hablo Dios No seré yo malísimo Ah, claro Es que estoy mirando En la pantalla Que no es eso Para empezar Estoy mirando En el OBS Ya decía yo Esto se ve muy pequeño Y tengo delay No le voy a ganar Ni harto de sopa Igual sí Ahí Ya me tenía que chocar Let's try again Vale Pero esta vez Me voy a poner Esto Vale Ahora lo veo más grande Y esto ya cambia la cosa Lo estaba mirando En el OBS Gente Tenía esto minimizado Es que Con la pantalla anterior Ya os he dicho Que en su día Tenía otro monitor Que no era este Este nuevo Y se veía todo Más pequeño Y siempre que jugaba Los Randomizer Lo usaba en el OBS En pantalla completa Porque Esa pantalla Era más chiquita Y bueno No daba para mucho Cuestión de píxeles Pero ahora puedo tener Varias cosas abiertas Y no necesito Tener el OBS Todo el rato En pantalla Aunque muchos En los comentarios Estaréis poniendo Nada Escusas Eres malísimo Y punto Y esta es la carrera Fácil Ojo Que por cierto No le estoy adelantando En ningún momento No se le puede adelantar ¿Veis? El tema Del joystick Invertido A la hora De bucear No me afecta Mucho Me afecta A la hora De apuntar ¿Veis? Por esto mismo Es que no quiero Traer más Mayoras Más randomizado Porque Te puedes encontrar Las hadas De los templos En cualquier lado Igual también Me he canteado Subiéndole la dificultad A los randomizados Cuando no estoy yo Al nivel De otros Pro streamers Que se randomizan Esto al 100% Incluso las entradas Vale Ahora tocaba Una segunda Una segunda carrera Contra el otro Crack Que esa era La jodida ¿Dónde está? Por cierto No le veo Ah Estaba aquí Todo el rato A ver tú Venga Esta ya es la jodida Y espero Que me dé algo útil Por favor Vale Mal vamos Esta si que era Carrera Carrera Había que quedar Antes que Pero nada Ya la hemos cagado Hemos empezado mal Ha pasado exactamente Lo mismo que antes Así que Qué mejor Que salir Y entrar De la zona Para resetearla Por cierto ¿Dónde estaba la entrada? Allí Vale Pues reseteamos Y fuera Así también Así también se reseteaba Las pruebas Las pruebas De De este ¿Cómo se llama? Del maestro Espadachín Abrías la puerta Y te pirabas Ya está No tiene más Mucho texto Mucho texto Otra vez No pasa nada Ah Se me ha desconectado El chat What the fuck Vale 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 Más para abajo Más para abajo Ahí lo llevas Vale Vale Esto ya es Full focus Ah Bueno Importante En este episodio Lo que voy a hacer Va a ser el tema De los huevos Zora ¿Por qué? Porque es otra De las cosas Que más me jode De Majora's Mask Y estoy seguro Que el juego Va a ser tan cabrón De meterme En la cancioncita De los bebes Zora Algo importante Ya sea Más magia La mejora De la espada Cualquier mierda Que se os pueda ocurrir Importantísima Estoy seguro De que me lo van a meter En lo que me ha salido Del juego Así que Motivo de peso Para no runear Más En Majora's Al menos Por el momento Y veo que en un futuro Pasa lo que está pasando Con Con la primera run La primera run No la segunda No recuerdo La segunda de ocarina La que teníamos El traje blanco ¿Os acordáis? Y ya está pillando Bastantes views También he visto Que en esta nueva serie Se está suscribiendo Algún Alguno nuevo Y es por usar La función Esta de youtube De los estados En promocionar Las historias Porque como Dependa De los viewers Compartiendo por twitter O algo Estás Facket Hostias Tú La cartita Vale Pues podemos Hacer la misión De Es que lo que os digo Por tercera vez Sería La misión De Anju Y Caffei Vale Nos podemos Pilar de aquí Vamos a volver Para que no se me olvide A A donde Anju What the fuck Y luego ya Volvemos por aquí Y hacemos El tema De los eggs Aunque también Habrá que estar Atentos Porque lo de La misión De Anju Es por la noche A las 11 O por ahí O se puede Echar directamente Al buzón Esto y ya está Que No me quiero saltar Pasos Capaz Si me salto Algún paso No podemos Avanzar En esa misión Así que Vuelvo y repito Si os gustan Los randomizer Hay que apoyarlos Muchos más No puede ser Que llevemos aquí Desde 2014 Y Haya tantos Altibajos En el canal Necesitamos Estabilidad ¿Qué pasa? Que antes Había bastante Estabilidad Había 40 50 Me gustas Por vídeo De media ¿Qué pasa? Que subí El tema De los mandos Y mucha gente Se piró ¿Por qué? Porque pensaban Que yo gano Dólares Cuando no gano Dólares Obviamente Que por mí Lo diría No tengo problema Pero no es el caso Y les propuse A Nixie Gaming Digo Oye ¿Queréis aparecer En la siguiente serie? Ya que Y si SMX Ya no quiere aparecer Pero bueno Vale Let's go Anju 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 Me lo voy a resetear Esto Y el PINCLE FEIRI Vale Era aquí Todo el rato Vale Y esta mujer ¿Dónde está? Oh Dios Aquí no está ¿No? Ah sí Está ahí Cocinando Bueno Pues paso Como de la mierda Vamos a ir A un bozón Directamente A echar eso Que fijaros Ahí queda Cada vez Que descubres Un objeto así Tienes que andar Apuntando Donde lo conseguiste Y estando Haciendo resets Es un poco Un coñazo Ah y así Si me deja Vale Pues yo imagino Que con esto Ya debería ser suficiente ¿No? Bueno Lo vamos a probar Así Y que sea Lo que Dios quiera Tenemos Hasta el día Dos A las Cuatro de la tarde Creo Que antes Antes de empezar El directo He mirado Más o menos Los pasos Que hay que hacer Para la misión De De Café Yanghu Lo que estaba Pues eso Sentado en el trono ¿No? De Game of Thrones También he estado mirando Cómo se hacía El El truquillo De 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 clonar Los Esto Los botes A Los que dicen A Son Murciégalos ¿No? A Oh Dios Bueno Pues vamos a empezar A Investigar Donde los Gerudo Las Gerudo Que había tres cofres Allí ¿Os acordáis? Oh Dios No sé dónde Ha aparcado El caballo La verdad Pero bueno Tenemos Todo ese tiempo Oh Dios Hasta el día Dos A las Tres De la tarde Para Investigar A ver Caballo Ahí Lo llevas Let's go Por cierto Todavía no tenemos La canción De De curación No me extraña Que otros Runners Se la pongan De primeras Porque ayuda Un montón Vale Let's go No recuerdo Que vendía Este Tingle Vale Los huevos Había Donde los Zora Cuatro Y por ahí Abajo Que será Un maldito Laberinto Que flipas Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque me conozco Los randomizer Y me conozco Que son tan cabrones Misiones Como para Meterte Las cosas En este tipo De misiones Así son De hecho Si la otra Run Nos fue bien Haciendo Lo de venir aquí En los cofres De abajo Creo que había Una flecha Importante A ver Eso sí Me gustaría Tener más Más botes Vale Había uno Aquí en la esquina Luego otro Estaba escondido Por Por un Tunelcillo Vale Muerto de corazón No tenemos Mucha vida Pero no nos Hace falta Nos haría Más falta Magia Y os preguntaréis Por qué Porque Cómo funciona La fiera deidad A base De magia Y también Estaba mirando Que hay glitches Y son Los de las bombas Son muy parecidos A los de Wind Waker Vale Nos dan Soberano Trozo de estiércol O sea Imaginaros Cómo sería Al juntar Las quince hadas Extraviadas De cada templo Si están repartidas Por todo el mundo No te da tiempo A juntarlas Tendrías que estar Buscándolas Y apuntándolo En un documento De texto O algo O en un cuaderno Vale Eso ya Mola más Un corazón Entero Vale Recuerdo Que había un botón Que había que pulsar Con el Goron ¿No? Si no No podías entrar Por aquí Efectivo Y wonder Vale Había que esperar A que pasen Los tres barquitos Por aquí Lo que no sé Si te podían ver Debajo del agua Espero que no Mierda Que bien ¿No? Típico De las Gerudo Pensaba que habíamos Pasado los tres barcos Pero no Hemos pasado Solo dos También es casualidad Y esa nos va a ver Con los bichos estos Que no son ni pescados Son esqueletos De pescado Son pura espina Vale Este es el último barco Estamos todos seguros No Queda uno más Y estamos seguros Que solo es uno más No Hay otro más Venga Hombre Que casualidad Vale Ya está De todas formas Creo que solo voy a abrir Por dejarlo abierto Y vamos a usar El gancho directamente Porque imagino Que en algún momento Lo necesitaremos Para salir No Por cierto Bastante inútil Que el machacar Del gorón No sirva No sirva ¿Para qué? Para abrir Los agujeros Del suelo Vaya Yo juraría Que se podía Pero es que también Tiene sentido Que no se pueda Por tema De que las bombas Entonces De que servirían Porque puede romper A puñetazos Las piedras con el gorón Por cierto Había unos Unos cofres Para engancharnos En Icana Pero no hemos ido Una vez más Es que hay tantas cosas Que te agobia Vale Aquí igual Nos ponemos el arco ¿No? En vez de la careta De café Aquí estas no No entienden De careta de café Vale Hay dos ¿No? O solo una Nos va a ver Ah, pues no Halt Alto es como alto Pero suena más a alemán Halt Oh, Dios Voy a poner esto Decausillolo Easy kill Dos golpes Y no me da algo No, ¿verdad? Vale Aquí está el primer huevo El huevo a huevo No A ver Hay que hacerlo así Porque si no Te revientan Oh, Dios Sobrano trozo De estiércol Messi Vale Tenemos uno De cuantos Ocho Hemos dicho Que son ¿No? Bueno Me han visto De milagro De todas formas No sabemos Cuanto Ángulo de visión Tienen las Gerudo En este video game Lo triste Lo triste va a ser Pillarlos De dos en dos Ah, bueno Opinión Opinión y nojita Vale Y esta puerta Donde lleva Debería haber entrado Por el otro lado Imagina porque había cofres Que yo sepa Ok Bueno Todavía queda un montón De tiempo No sé si el tiempo Está ralentizado O es que pasa muy rápido No nos va a dar tiempo A pillar todos O sí Vale Por ahí se podía subir Pero había que matar A todas Las Gerudo Aquí había un cofre ¿No? I'm right Vale Vale Y ahora sería Retomar por aquí ¿Eh? 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 Sé que hay un truco Que si me lo prendiese Y fuera fácil Lo de clonar Los huevos Zora Pues podría runearlo más Pero Sin saberse los glitches Un poquito Una locura Joder Que oído tiene ¿No? Si no me ve Esa es Boba Otra vez Con el Halt Detrás de aquí Tiene que haber Otro huevo Zora Eso está claro Dos hits Easy kill Vale Efectivamente Hay otro Boba aquí Me voy a poner en Zora Y vamos a ir directamente Por el huevo Oh Dios Y así Pues ¿Cuántos son? Creo que son ocho Una locura Lo típico Que se calientan Los creadores Del juego Decía Venga Vamos a poner ahí Para recolectar 50.000 Vale De aquí nos podemos ir Fácil Que nos pillen Y ya está Toma He dicho que nos pillen Y para que nos pillen Pues hay que ¡Fum! He dicho que nos pillen Señora Vale Vamos a poner Estos dos Y volvemos A por los otros dos Es que son siete huevos Es que son siete huevos Por allí arriba Había más Enganches Y cosas Y por aquí había un cofre En su día dije Me cago en la puta ¿Cómo que hay un cofre aquí? Ah bueno ¿Veis? Por esto Me gustaría tener La magia doble Vale O sea que no había un cofre aquí Era toda una mentira Vamos a poner los dos primeros huevos Esto no es de Breath of the Wild Vale Pues si hay música de Breath of the Wild Suma puntos De epicidad Y por tanto Los huevos estos Me van a dar Seguramente La La canción De De vuelo O algo Algo importante Tienen que dar Eso está claro Pues nada Dos de siete Voy a romper esto Por si diesen Magia Vale Me dan corazones Que no hace falta para nada Joder Es que cruzar por las Gerudo Todo el puto rato Uf Ya me diréis Si a vosotros os apetecería Cada run Tener que hacer esto Solo por comprobar Si os dan O cincuenta rupias O un hada extraviada Vosotros lo haríais Os quedaríais En el ocarina Que por lo menos Tenéis la certeza De que Lo hacéis una vez Y ya está Bailar de noche Noche del primer día Y solo tenemos Dos huevos Hemos pillado Dos huevos Y he hecho Una carrera No Dos carreras ¿Qué ha pasado? ¿Se han pillado los B.S. o qué? No, ahora en serio ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído el directo? Vale Esto se ha quedado pillado La grabación A ver No me haría gracia La verdad Vale Pues por intentar Arreglar la escenita Que no sé cuánto tiempo Ya habrá pillado Resulta que me han pillado Las malditas Y me han echado Han dicho tú Fuera Después de estar ahí Esperando Al momento justo Pues igual me meto Por el otro lado Es que por el otro lado Va a ser mucho Mucho pateo ¿No? Pero bueno Hay cofres también Tenemos hasta el día 2 A las 3 de la tarde Y luego ya hay que dejarnos Pillarse Así Hostia Recuerdo Recuerdo Este sitio Bastante duro La verdad Encima Que era un maldito laberinto Un laberinto Que donde había una Ostras Una parte Que era Más alta ¿Veis? Y había como que Colarse por ahí También Para el cofre A ver ¿Era así? Sí Vale No era tan difícil Eh Careta de Keaton Keaton y Spawnmon Están La tenía también Y no la he puesto aquí Bueno Esto también estaba Bueno Cosas ¿No? A ver Quiero ver Si esto se está Transmitiendo bien Sí Se transmite También Como la viruela Del mono XT Vale Pues con eso Podemos hacer Pero es que Encima eso Está en inglés Ahí se pone a prueba El inglés A ver Mi inglés Ha mejorado Desde la última run Pero Otra cosa es que Me acuerdo De las respuestas A lo mejor Te preguntan ¿Cuántos Componentes Tiene La banda De Mikau Tiene un bajo Tiene un pianista Tiene un muerto Jajaja XT XT Tiene un muerto Claro Mikau Está muerto Ahora bien Mikau muere Y si Eso es muy tétrico Para ser un Zelda Un personaje Que muera En un juego Para niños No sé qué Pero muere Épicamente Se toca Y un solo De guitarra Y hace cosas Antes de palmar Esto va a ser Rupias ¿No? Ah bueno Un puerto de corazón La otra vez Fue rupias ¿Veis? Ha sido un predicto Pues no sé Yo si voy a A pillar el premio Ese Es obligatorio Son 100 rupias Nada más No creo que sea Obligatorio Eh Había un cofre Ahí Esta Este cofre En su día No lo pillé Venga Hombre Estoy ya De las hadas Extraviadas Estas Hasta el gorro Macho Esto Ya os digo Seguramente Sea la última Run De mayoras Muy a mi pesar Y precisamente Por eso Porque no No quiero que me toque Ni pillar los huevos Zora otra vez Ni Abrir un cofre Y que te toque una Extraviada Anda y que lo den por culo Para hacer una run Así Es que A ver Hay otro streamer Que veo yo también mucho Uno que veía Ya no Pero las runes Que trae Las hacen enteras Pero claro Igual tiene un apoyo De Patreon De 50 personas Suscritas Y claro Eso Vos quieras que no Te cura un poco Las penas Si me hiciese un Patreon Vosotros Apoyaríais El Patreon Para seguir Trayendo Zelda Randomizer No creo O sea Es pediros un like Y ya os cuesta Como para decir Oye Eh Patreon Vale Y todo esto Era para Llegar solo aquí Faltan dos huevos Y para estos dos huevos Pongo la mano en el fuego Aquí hay que matar A todas estas Para llegar a la zona Tipo así Una Y así La otra Y no deberían verme No Let's go A ver si asoma A ver si asoma Dios No me jodas A Nintendo 64 Videogame Pensaba que Haciendo un ataque En salto Podríamos Es que bueno Pero no Vale Esto no es solo Por el cofre Sino por el huevo Importante Casualmente Nos dan flechas Aquí seguramente Me pille Porque me la voy a topar De frente ¿No? A la Gerudo esta Pueda menos mal Pueda menos mal Vale Careta Zora Y huevo Vale Vale La careta Era innecesaria Vale Huevo Zora Nos falta Uno Uno en esta zona Luego faltan Tres Ya sabéis dónde 20 rupias 20 rupias Imagínate Cargarte A todo Lo que nos hemos cargado Por 20 rupias Vale Esto no me lo puedo quitar Porque está equipado Vale Vale La siguiente Por donde creéis que es Por allá arriba ¿No? Me quiere sonar Que es por una parte alta Sí De hecho hay otra Gerudo Aquí ¿No? Ah bueno Aquí hay un cofre Mira Paso Creo que era allí Allí en todo caso Es que me suena Que había un Un puente Y una Gerudo Custodiándola Mierda Corre Vale Antes lo que hemos hecho Ha sido Subir aquí Luego subir aquí Pero no aquí Hemos entrado ahí Directamente A ver Se está grabando todo En sí Hay que tener cuidado Porque hay veces Que lo doy a la pausa Por Por algún motivo En especial Y luego se me olvida Darle A reanudar La grabación Vale Aquí hay un cofre Eso está claro Por Dios Que se levantan Muy rápido Ha salido bien Pero de milagro De puro milagrito Bueno Ahora que está Todo más calmado Le puedo dar aquí A la careta De tres No char Otra careta más Que conseguimos De milagro Easy kill Y aquí está Y aquí está El último huevo En principio Y aquí está vale, ya me pueden pillar la Gerudo si quieren hemos pillado el cofre principal de la zona los cuatro huevos faltan tres, eso sí y la mayoría de cofres de la zona hey you, halt halt, que imagino que significará alto vale, easy ya mientras no se pille el OBS otra vez me conformo no tener magia con el Zora no mola parecería una tontería, pero al nadar así pegando saltos en su día era la polla me decían, dios, que graficazos, como nada ha sido rápido y es que para la época lo era que no se p Music Vale Falta en 3 Y no tenemos magia Para luchar contra las malditas Vale Ahí está Hay que luchar contra las malditas cosas esas Y aquí sin el maldito Bicho, el caballito de mar Me voy a perder Pero bueno, tenemos para Perdernos hasta el día 2 A las 3 de la tarde Esto como es Como que así O como que así Ah bueno Que una mentira Esto si hubiera manera de pausarlo Podríamos mirar el camino Como se hace verdaderamente Vale, si este no es Será el siguiente Buah ¿A dónde estoy yendo? Ah Vale, esto ya me suena más Que había como que andar Recto un montón Cuando vas hacia este Luego ibas hacia este Vale, no era tan difícil ¿No? Aquí el problema es eso Que están los bichos estos Custodiando la La huevada No sé si había uno Abajo del todo Pero yo lo prometo Esta va a ser la última run Porque con tal de evitar El tema de los huevos Será dinero ¿Te imaginas? Y me dan 5 rupias ¿O te imaginas que hay que hacer Lo de los huevos Todo el rato Si quieres conseguir La carta de café O sea De anju para café O sea ¿Cuánto? ¿Cuánto valor económico? Por una runa así En serio El tema de los huevos Es lo peor del juego Podrían haber puesto Dos o tres Ah, bueno Que solo era por 100 rupias No, eran 200 Vale, magia Importante Aquí no hay huevo ¿No? No Vale Pues siguiente nivel Que será aquí Vale Cofre Bunchus Pero no tenemos Bolsa de bombas No nos sirve Uy, qué pena Otro que no hay huevo Solo hay tres O sea No tiene que quedar Para ahí Tres agujeros más Cuatro O tres Por Dios Dime que me das magia Aquí Encima cada vez que rompes Un jarrón Se ríe O es cada vez que pillas Una rupia Pues se nos están acabando Las opciones Quedan dos agujeros Para conseguir dos Dos huevos Anda No me jodas Que obligatoriamente Tiene que ser con magia En serio En serio ¿Me estás contando? Pues nada A ver si estos Tarros de abajo Con suerte Tienen algo de magia Rupia Vale Algo de magia Vale Algo de magia Ya por fin Y quedaros con el chiste Porque hay que volver Otra vez Vale Quedan dos bichos De estos Por matar Aquí lo que me va a dar Cosa ahora Va a ser que A la hora de volver Que me retorne aquí En vez de al otro lado Que sería lo lógico A ver Lo estaré haciendo bien No Ah bueno Me deja aquí Pero aquí ¿Dónde es aquí? Ah vale Pues Messi Un huevo más Y oficialmente Estaría hasta los huevos ¿No? Pregunto De los baby Sora Pero bueno Cuando llegas aquí Por lo menos la musiquita Te calma Déjate un buen like Déjate un like Y comparte este vídeo Con tus amiguitos Y amiguitas Para que dejen Su buen like Vale Pues último viaje Estas piedras Siempre me molesto mucho Que no haya forma De romperlas Están ahí de adorno Y no No me pongas piedras De adorno Ponme piedras Que pueda levantar Pero claro Hay agua Ahora otra de mis teorías En su día Es que si hay agua Se puede Eliminar el nivel del agua Pero nunca pasó Triste pero cierto Vale Este era el tramposo ¿No? Que había que llegar Al segundo Ahora todo por acá Este era el complicado Para que hay que ir Rectísimo No hasta aquí Vale Pues ya estaría ¿Dónde está el que falta? Este va a ser Que no es No hay huevo No se puede ver Desde lejos Si hay huevo No hay huevo Ahí parece que no hay huevo Ahí parece que tampoco Ahí parece que tampoco Pues por descarte Tiene que ser este Efectivamente Lo era Todo el rato Último huevo O sea O sea Igual En alguna Versión más nueva Del randomizer Y tendré que mirar A ver si Existe esa posibilidad Igual solo piden un huevo Y ya está Pero es que claro Los huevos son ubicaciones De objeto De objeto también Y aparte En la anterior Creo que lo que hicimos Fue randomizar El agua También Y que si pillas Un hada En un bote Resulte Que es otra cosa Si Ahí se nos fue la flapa O sea No tenemos Un término medio Vale Pues a entregar Ya el último huevo Que yo comprendo Que todo aquel Que esté viendo el vídeo Pues esté precisamente Hasta los huevos Y ahora es aquí Como las gaviotas Rodean al cuerpo De mi cago Y luego Esa mecánica La implementan En el Wind Waker Para el tema De los pulpos Vale Último huevo Vale Ahí nacen los huevecitos La mejor misión Del juego Sin duda La más apetecible Os lo dije O no os lo dije Que los randomizers Son así De hijos de fruta Para la canción Más importante Del juego La tenían Los malditos huevos Pues como para No estar hasta los huevos Vamos a ir Donde café A ver si Ojalá café Y nos dé Magia Más magia Porque con esta Igual no nos sirve De todas formas Si que podríamos Intentar acabar La run En este episodio De hecho Si Para que alargar Más Pero quiero ir A donde café Y ver Que podemos hacer Ya que hemos Echado la carta Nos vamos A desperdiciar Ah bueno Que aquí Nos faltan Cosas por poner Bueno Ya sabéis Que esto es orientativo Joder A A A A A A A A saltar El maldito muro Vale Por fin Pero ya os digo El tema de poner Las hadas extraviadas Repartidas Por todo el mundo Es una muy mala idea Bueno Conseguir las hadas extraviadas De los templos Ya es una muy mala idea De por si No es agradable Que suena Ah hablando de gancho Podríamos ir Al cañón Icana Y usar El maldito gancho Que para eso Lo tenemos A ver Donde está el caballo A A También podríamos Pillar bichos Y usarlos En la pared Aquella Son los pollos Estos Los que dicen Quiero pillar La magia Si es posible Vale Aquí que hay A nivel curiosidad No me acordaba yo Que los Zelda Eras inmortal Con el caballo Bueno Néstor Zelda O medio inmortal Pero te dejaban Como una maldición ¿No? Si Que no podías Sacar la espada ¿No? O algo así Que pesadilla Y va a reaparecer Eso lo sabemos Todos Ahí estaba A ver ¿Qué hay aquí? 5 rupias ¿Veis? Merece muchísimo La pena Siempre retrocede El maldito Espona Voy a compartir El directo Otra vez Acabamos Acabamos Con Majora Oye Hostia Que tiro cosas Que suena Oye La maldición Esta Cuanto dura Es Personae Oye Chis Het Chis 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 no quiero que se me pause la grabación, por cierto estará pausada, una hora y diez, vamos bien vamos a speedrunning la verdad pero vamos que ya os digo esta run se puede alargar todo lo que quieras hasta el infinito y más allá porque ya habéis visto el tema de los objetos de la misión de café que pueden tocar pues uno en cada punta del juego vale, estos son las 6 de la mañana ah, vale, esto ya está abierto a ver, café y crack son todos daltónicos, no os han dado cuenta todavía que me he cambiado el color de la tónica veis, tiene la misma cara que el link pero con los ojos rojos es como la versión SAV del link pero bueno, en esta época no había mucho por donde por donde tirar a la hora de anda, mira puto café, y tenía la careta esta todo el rato no había por donde tirar en cuanto a a gráficos para que se distinguiesen mucho los personajes de todas formas se hizo el juego en un año no se puede esperar una gran cosa pero la cara pero la cara, ya os digo yo que sea el link le pones el pelo azul y los ojos rojos es café no, se puede parecer pero no, es es de hecho no sé si en la versión refrito de de la 3DS hubiese mucha diferencia con respecto al original no lo sé porque yo el de la 3DS no me lo he fumado todavía me lo tengo que fumar de hecho lo empecé pero fue como que la primera parte del juego hasta que consigues el cuaderno de los bomber y todo eso el primer ciclo es un putísimo coñazo por eso es más divertido jugarlo así en randomizer porque es el primer ciclo con el deku que por cierto no lo hemos visto vamos a ver cómo es el deku rosa o deku rosa vamos a donde los deku o qué al palacio deku ahí en plan whatsapp si vamos a hacerlo a ver que se cuenta el mono ya por los jijis porque no nos hace falta en verdad pillar nada bueno sin más magia hemos pillado también la careta de trasnochar que si nos da tiempo la vamos a usar lo malo que luego la señora esa te hacía preguntas no hostias que para poder acceder a ahí hay que hacer el crucero bueno no era obligatorio podías matar bueno si es verdad estamos aquí haciendo el bobo nos vamos a poner esto y nos dejamos y nos dejamos de tonterías se puede acceder por aquí también no igual si y tenemos más vida que en otra ocasión hablando de vida habrá que ponerse habrá que buscarse un par de hadas para el combate final fijaros lo que salta la fiera deidad vale está aquí el palacio este vieja vieja ah bueno espérate mono ahora voy que esta vez sí que sí podemos saltar por aquí y acceder aquí esto estaría bien que fuese como 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 en Alice Madness os acordáis en Alice Madness que hay una especie de flores full copia de esto son o sorry vale esta era safe de pillar en Alice Madness también había flores pero esas flores cuando te metías en ellas te curabas que obviamente he copiado este juego eso ya lo sabemos todo por eso todo juego que sea similar a estos pues me gusta jugarlos el Kena también tenía mucho de Zelda los Dark Souls también tienen mucho de Zelda pues asos o asos que hay que ir trayendo poco a poco pero ya os digo el tema de los randomizer ojalá en algún futuro plantearme el tema de los patreones porque si hay que pasar por esto de los huevos by the way pues voluntariamente pues no no me apetece prefiero lo que harina aunque tardemos 15 o 20 episodios vale no estoy seguro si estamos haciendo el camino bien lo bueno es que los de Kufo en la noche eran más tontos no no es que fuesen más tontos pero si enseñaban más su rango de alcance con las bolitas esas cosa que por el día no pasaba no vale encima de este camino no era era el otro bueno voy a practicar el salto este porque no recuerdo ostras igual este era el problema que te callas todo el rato ah bueno y si no hacía falta practicar nada era todo el rato así de fácil ti 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 si tuviese semillas y y agua podría pasarme gran parte de esto ay dios en que maldita hora me he metido aquí que por cierto no se ni siquiera si es por aquí o sea yo sé que en algún momento había que tomar una flor de Q y no sé si es aquí no parece no vale aquí se compraba la mierda esa y se pillaba el agua vale este man no podía usar objetos vale un poquito de water a ver a ver dame dame mi droga he a ver no no estamos en modo a todos vale que más es que yo creo que podríamos ir así, ¿no? directamente si, se hace pupa pero ah, bueno, que se hace pupa todo el rato pero tiene que montar esta escandalera todo el rato no puede hacer el típico ¡ay, cachis! aquí no sé si había un agujero en el suelo o me he fumado 45 y medio había que hacer esto todo el rato disculpa, es que me hagas una ¡qué madre mía! como si me hubiese fumado un mosquito por la nariz estuviera ahí picoteándome ahora un traguito de esto ahora viene lo complicado que es el tema del Deku ¿no? poca broma vale, era así todo el rato, ¿no? aparte que no tengo nueces vale para aumentar la diversión pero bueno pero bueno, tenemos el arco esto es otro nivel un palo Deku full focus es que estaba intentando hacer memoria de ver si esto era todo o por lo contrario había efectivamente hay que pasar por el otro lado esto estaría de puta madre que te cura el maná como en en Alice Madness esto es la parte 2 imagínate que le doy una voltereta y me caigo estoy muy al límite efectivamente me caigo me caigo a ver pillenme ustedes que putada para la diferencia de velocidad que pillas dándole al ala que no dándole ala ahí en esas hierbas creo que había un agujero en el suelo pero no me acuerdo bien estarán los enemigos otra vez joder esto va a ser un poco una locura pero bueno ya me van a pillar otra vez por bobo bueno si me rayo mucho vamos directamente a la pelea final y ya está esto lo estoy haciendo por los jajas porque me caía bien el monito en su día y le quiero salvar oye también podría hacer el templo pero es que ya se va a largar demasiado el templo el primero no era muy largo y estaría curioso ver el tema del randomizer donde donde debería haber hadas extraviadas haya objetos que se lleve una máscara flotando por ahí y ese tipo de cosas que cuanto menos son curiosas vale me voy a quitar esto es que me están matando en la primera zona oye que no es moco de pavo pero la gente lo suele hacer a la primera pero claro son vídeos en los que editan editan cortan lo que quieren vale otra vez me caigo really es que estoy por pillarme la poción verde que estaba encima de la tiendecita de de la brujita y del tío este de las barcas ahí arriba hay una poción verde que la podría usar perfectamente contra Mayora en Mayora creo que hay frascos de magia y flechas así que podría aprovechar eso y ya está de todas formas la máscara de Majora no no necesita muchos golpes lo que pasa es que son muchas fases venga hombre no le doy ni una eso es que llevamos ya casi dos horas de directo y yo no sé cómo ir yo Juan yo no puedo estar aquí a diez horas hablando ni menos si no hay actividad en el chat como para sacarte una conversación sabes como vegeta bueno vegeta así mucha intensidad pero son vídeos de media hora como mucho que si le sale mal lo puede repetir cuando está en directo no comenta igual que cuando está grabando bueno si muy parecido obviamente la experiencia los años están no sé qué pero imagino que como a todo el mundo se le acabará el foyer ah pues nada se confirma que el el randomizer se va a poner alguna mierda en alguna misión difícil imaginaros es que podría haber sido el otro caso el otro caso que que no me hubiese gustado era la misión de ay dios vale la misión de anjo y café entera se imaginaros que tengo que hacer la carrera que tengo que pillar la carta en la tienda bueno todo lo que implica la misión randomizada claro en ocarina bueno al final a la larga aunque te randomicen las esculturas le puedes tirar un jarrón puedes hacer cosas pero a la larga sales sales fácil no tienes que estar apuntando todo lo que has hecho en este sí vale here we go song of healing song of healing a buenas horas manga verde canción de curación bueno más vale tarde que nunca el mono sabe pero claro tenemos que pillar la máscara de los deku y todo eso vale vale mmm donde podemos ir ahora mmm era por aquí para ir al templo sí sí ¿verdad? uuuh 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 vale podemos hacerlo así ¿no? también así era al lado de la canción o sea de la canción no bueno sí al lado de donde estaba la canción de de vuelo había un agujerito ahí sí 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 me acuerdo me acuerdo fijaros este saldo un poquito insano ¿verdad? pero para eso sirve la fiera deidad en los randomizer tampoco quiero entrar al templo estamos haciendo tiempo un poquito en verdad esto es un poquito de relleno hasta que llegue el tercer día que lo podríamos avanzar sí con la canción esa que con la que faileamos la otra vez pues sí también hemos dicho que íbamos a hacer la la misión de la máscara trasnocha 100 rupias un mosquito oh qué pena ostras ahora revivirán los bichos no vale menos mal en verdad solo quiero los cofres porque en estos cofres la otra vez nos pusieron objetos chachis ya por curiosidad ya que estamos ah hablando de curiosidad quería una hada esta y lo otro que quiero es una poción verde por cierto después de esta ram voy a desinstalar esta versión bueno tengo que desinstalar muchas cosas pero esta versión de que me tuve que bajar solo por la tontería del espacio unpack del emulador este ¿se acordáis que os dije en el primer episodio que me emula el juego así muy bien pero me pedía el espacio unpack que era en plan whatafuck y me tuve que bajar otra versión más actualizada pero esa versión actualizada como que te invita a proceder a un pago vale por así decir y os preguntaréis por qué pues no lo sé yo creo que nintendo está detrás de los emuladores y está detrás de todo y se hacen los suecos o sea yo sé que los los que hacen los emuladores de la Wii U y todo eso los packers tienen nombre apellido andan en internet y de hecho han hecho hasta conferencias por lo que tengo yo entendido como que vale nadie los nadie los ha parado los pies a nadie se le ha ocurrido decir oye a la puta cárcel pues entonces primero no sería tan ilegal lo que están haciendo si nadie los detiene y a lo mejor pues hay intereses porque yo por lo que tengo entendido bueno y pasa igual con el Unreal Engine que tú puedes crear o sea es una plataforma bueno plataforma un programa gratuito pero si tú creas un videojuego y empiezas a ganar dinero con ese videojuego ahí es cuando ya Unreal Engine dice paga pues esto es un poco igual creo o debería serlo vale pues de aquí ya poca cosa vamos a hacer vamos a subir aquí vamos a esperar ah no y vamos a ir a por la es verdad y vamos a ir a por la poción verde no sé si es aquí esto sé que tenía trampa los puntos del mapa vale efectivamente los tenía porque en vez de tener un orden lógico de mapa a ver os lo voy a enseñar otra vez tipo el punto más al sur debería ser el templo y el punto anterior debería ser el pueblo donde la brujita pero esto estaba cambiado este debería estar aquí y este debería estar aquí pero así era el juego veis este tiene más sentido que sea más cerca de la ciudad del reloj porque estamos al lado literal que el otro el otro es el templo y el templo está más para el sur vale podríamos comerciar con este bobo dado que este mafia solo hacía negocios con los deku green potion pues mira justo lo que quería o sea la idea de venir aquí era para hacer esto era para hacer literalmente esto ahora nos hubiésemos ahorrado 10 rupias pero bueno nevermind lo que podemos hacer es esto chequeate desde cuando la fiera deidad se chupa una botella verde bueno botellas sí que puede chupar lo que no puedes capturar cosas y ahora pillo otra 400 de iq aplicated in this run marafaka que se te ha torcido el culo no sé cuántos golpes os recuerdo que esta espada era una mierda solo podías pegar 100 golpes con ella antes de que vuelva a su estado original vale de aquí no necesitamos equiparnos nada no la verdad esto si acaso ahora que tenemos esto por fin la canción de vuelo vamos a hacer lo de la ciudad del reloj lo de la máscara de trasnochar la abuelita y ya matamos dos pájaros de un tiro hacemos la misión esa oh dios y con este más no podemos hacer trampas o algo tipo saltos por aquí efectivamente veis para esto sirve la fiera deidad donde estaba la viejuna era por aquí no y estaba despierta a las 24 horas posiblemente vale se viene máscara de trasnochar como que demasiado torde oh dios ah bueno que aquí no se puede usar de todas formas la la cara del escudo espejo siempre ha sido un tema también tenía yo la teoría de que la cara del escudo puede ser como habéis visto los videojuegos estos de fantasmas japoneses hay que hacerles fotos pues algo así no como que registras el careto de un muerto en su último momento o de un fantasma y se queda ahí como atrapado no en el escudo pero bueno vale ahora sí no porque no me deja un cuentecillo tiene que ser en los dos primeros días igual sí no sí tiene pinta de que tiene que ser en los dos primeros días no vale el día final bueno pues señora como va a caer una luna encima me importa todo tres cojones a no ser ya estamos con canciones de otros juegos ay se viene a los mocos otra vez ay dios no sé qué leche me pasa será de hablar no no creo de hablar te pasa lo contrario que se te seca la garganta bueno pues vamos a pasar el tiempo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi si 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 vale me voy a equipar primero esto yo creo que es lo que más vamos a usar la magia y volvemos a poner el tiempo a la normalidad vale, pues let's go pillamos 20 rupias es el fin del mundo pues 20 rupis me las merezco no tiene sentido que tenga pues estoy pastas a la altura del año cero sentido pero bueno vamos a matar a la máscara de Majora a estornudos así que let's go tocaría la canción del sol pero ya la cagamos la otra vez pues nada, que os contáis Laura todo bien, todo correcto no, porque ya no yo creo que voy a hacer un cortecito aquí lo que es al vídeo nada más vale pues ya queda poquito la verdad al final no hemos usado la máscara del trasnocheo ni la de Keaton Keaton al preguntón la espada era esta todo el rato esto teníamos bueno podría haber salido peor la rata vale ya podemos entrar no? let's go peleita contra la mascarita de Majora como era la canción? ostras no me acuerdo oh dios os lo voy a admirar efectivamente esa era todo el rato ¿como? ¿como? ¿como que no se stopen? ¿que dices? no o sea que hay que pasarse los templos obligatoriamente eso puse como requisitos o sea no hacía falta solo la canción pues parece ser que no bueno pues sin pelea contra la fiera deidad no la fiera deidad no contra la máscara de Majora pues nada supongo que lo dejaré por aquí y tocará que rusear templos no apetece rusear templos la verdad no sé a vosotros aparte que para rusear templos faltaría flecha aquí los cuatro templos estaba la serie aquí yo ya he hecho lo que tenía que hacer que era pillar la canción que debería valer pero configuración del randomizer gente la otra vez creo que no ruseamos los templos o si igual si pero no todos no me suena haber ruseado todos hicimos el de la torre de piedra no de la torre de piedra no lo hicimos o si o si pero no lo llegamos a completar bueno aquí debería poderse usar la canción y luchar contra Majora ya está o sea no habría que comerse más el tarro o sea que para completar la run debería pillar todo la nana de los goron la canción de los zora no sé qué no paso lo dejamos en tres streaming y ya está pongamos que pues eso que he pillado lo necesario y he vencido a mejora punto ya está no me voy a rayar la serie acaba así así que adiós SAGE SAGE ¡Gracias!